La mejor cuba Échele más, le va a quedar floja No ¿Qué? No Me schon ¿Qué? Ay, güey. ¿Ya? ¿Cómo le cayó? Pretty good. Pretty good. Yeah. ¿Échase un rito de gusto? ¡Échate el otro teto! ¡Guau! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué jodas! ¡Qué jodas! Que digan que ya revivió, ¿verdad? Sí, güey. No, salió de la baña. ¿Cuál pinche caguama? ¿Cuál güey bucanas? ¿Ni qué chingas? Yo, pa' mí, mi chotolio. ¿Esta es mía? Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey.